La ex pareja de Alejandro Spitzer, Minnie West, envía indirecta al actor y a Esther Expósito. Aquí en Fans Yede te enterarás. Los seguidores de la actriz creen que ha comenzado a enviar indirectas para la pareja a través de sus redes sociales. La relación amorosa de Minnie West y el actor mexicano Alejandro Spitzer fue muy estable y debido a eso sorprendió cuando ambos decidieron ponerle fin al amor tras seis años de feliz romance. Sin embargo, el actor no parece haber esperado mucho para iniciar una nueva relación, esta vez con la actriz española Esther Expósito, con quien ya se ha lucido en su cuenta de Instagram. Tras revelar su cercanía, los seguidores de West creen que ella ha comenzado a enviar indirectas para la pareja a través de sus redes sociales. Esto fue luego de que Minnie publicara en su cuenta de Instagram un TikTok donde hace una coreografía y termina mostrando uno de sus dedos hacia la cámara, a modo de insulto. El actor mexicano Alejandro Spitzer confirmó su romance con la española Esther Expósito mediante una tierna fotografía en su cuenta de Instagram. En la imagen se ve a la pareja recostada mientras la actriz de élite sostiene su rostro con las manos. Y es que te echo de menos, se lee en la descripción de la publicación, haciendo referencia al confinamiento que cada uno está viviendo desde sus respectivos países. ¿Qué piensas tú? ¿Será en realidad una indirecta para Alejandro y Esther? Déjalo en los comentarios. Y si te gustó el video, dale pulgar arriba, compártelo con los demás y si no lo has hecho aún, suscríbete.